Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña, niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama. A las personas mayores, a las personas mayores, Celia no entendía nada, ay no, nada de nada de nada. Y se pasaban los días, y se pasaban los días, viviendo un cuento de hadas, ay sí, viviendo un cuento de hadas. Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanta fantasía? Celia, cállate, be quiet, you are a naughty girl. Celia, chiquitina, nunca serás emperatriz de la China. Celia, Celia, ¿qué hace usted? Por a prono, discórtese bien. Celia, cuero y muy maligno, y verano, domine. Amén. A las ricas patatas fritas, cadencitas con sal, a real, patatas, ricas patatas, un real. Patatas, a las ricas patatas, fritas, cadencitas y con sal, patatas. ¿Tuviste carta del pueblo? Tuve, casóse en la colasa, y la cereza murióse. Qué desgracia, muy grande, cuando escribas, darás expresiones, y dirás que he sentido mucho lo de la vaquiña, ¿eh? Es un tío de la niñita, que tiene muy mal genio, el que lo ha visto, porque ha estado allí. No te entiendo si hablan de la vaca o de una hermana. A lo mejor es que las vacas son también hermanas suyas, como todas dan leche. ¿Y a ti qué te pasa? Vaya tabarra. Pues no te pones tú poco contento. Va, 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 va. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Yo ya no sé cuándo vas a hablar. Me parece que tú... eres un poco tonto. Ay, ¿qué pasó? ¿Se cayó o tiraste el otí? Pues primero se leí de la cabeza. Y luego, el cuerpo entero. Se advierto que son las doce horas del baño. Espera, ¿a dónde vas, mujer? No llores, papá. Señores. Venga usted aquí ahora mismo. No seas desobediente. Venga usted aquí. No, no, por favor, no. Se lo pienso decir a los papás. O se baña o se leí. Al agua no. Con que usted verá. Mírala, parecía una coitadinha. Esas son las peores. ¿Y a ti? No, no, no. Mañana sí, lo prometo. Que no se nadar, me agaré. Hola, cariño. Pero, ¿dónde están Saturno y Celia? Ahí las tiene, ¿no las vio usted? ¿Te metes en el agua o me las pagas? Por favor, no. Ay, que terminas conmigo. No quiero, que me agarré. Vaya espectáculo. Mañana, hoy no, mañana sí, hoy no, por favor, hoy no, mañana sí. Te lo prometo. Esto se acabó, tú no me toreas más. Qué buen color de cara tienes, ¿ya? Mire, señora, yo no puedo con ella, no hay forma de bañarla. Ven, churriño, tú sabes que eres bueno. Pero, criatura, ¿no te das cuenta que eres el hazmerreír de toda la playa? Es que el agua está muy fría y además tiene bichos. ¿Fantasías tuyas? Sí, fantasía. Ya verás el día que me pique un bacalde y yo no tenga remedio. ¿A pesar de eso te vas a bañar? Celia, que me enfado, ¿eh? Mañana sí, hoy no. Eso ya me lo dijiste ayer, así es que mañana es hoy. Usted, por favor. ¿Eso a mí? Venga. Ahora. Mande, señora. Mire, un momentito. Mire, es una nube muy bella y no te la metan al agua. A ver si esto lo consigo. Sí, sí, entendido. De acuerdo. Muy bien, señora. Toma. Mira. Ya verás, como con él no tienes miedo. Anda, bello, apagado. Mamá, por favor. Shh. No te riques. Que no quiero. Mañana. No, por favor, que nos van a dar. No. Vamos. A mí no me importa ahogar a las niñas malas, ¿eh? Con que tú verás lo que haces. Vamos. Ya será menos. Ahora no, que viene una ola, cuando no haya ola, que me da mucho miedo. Vamos, para adentro. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Bruta! ¡Bájame de una vez! Pero estáis viendo la repaseña. Ten mucho sueño la condenada. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me matan! ¡Pocorro! ¡Que me quieran ahogar! ¡Pocorro! Será posible. ¡Pocorro! ¿Crees que te vas a escapar? ¡Vamos al agua! Es que me da miedo, papá. El que tiene miedo es el bañista. Hoy se me ha quejado. Es una ballena con pelos. Además quería ahogarme. No digas tonterías. Pero si es verdad. El hombre cumple con su obligación. No, 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 perdona. Un poquito más a la derecha. Y sin hociquitos, ¿eh? Que te pones muy fea, Celia. ¿Va? ¡Pocorro! ¡Bocorro! 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 Hoy vamos a probar junto a mi mamá. Sí, es un buen sitio. ¿No va usted a sentarse? Vale, chicos. A ver si hoy tenéis vasones y... ¿Qué van a tomar ustedes? Pues... Para mí un vermouth y para la niña un orange. ¿Un qué? Un oraje. Ah, ya, ya. ¿Cómo si los camareros tuviesen la obligación de aprender inglés? Hacemos un pacto. Yo te quito al bañista y tú me prometes no enfadarte por lo que voy a decir. ¿Qué me vas a decir? Mamá y yo nos vamos a París dentro de unos días. ¿Y yo también? No, hija. Tú te vas a la sierra con tu querida doña Benita y con tu hermana. Si me mandáis a la sierra voy a ser malísima. Ah, mira qué bien. ¿No quieres que tu madre descanse y se divierta un poco después de la temporada que lleva con Baby? Con Cuchifritín. Bueno, con Cuchifritín. Sí, pero ¿y yo qué? ¿Cuándo voy a divertirme? Nunca me consultáis nada. Y los que más sabemos de París somos Cuchifritín y yo, que venimos de allí precisamente. Y no solamente no nos preguntáis, sino que además nos dejáis aquí. Hacemos otro pacto. No. ¿Por qué? Porque no me fío de ti. ¿Y si te doy mi palabra de honor? ¿Qué es eso? Pues, algo grave. No sé. El honor es lo más importante para una persona. Entonces, te doy mi palabra de honor de que me quiero ir con vosotros a París. Pero claro, los que se han ido han sido ellos, papá y mamá. A nosotros nos han mandado aquí, con doña Benita. Menos mal que el sitio es bonito y tiene la ventaja de que no hay mar para bañarse. ¡Sería, vamos! Además, tengo una amiga nueva, Carlotica, que vive muy cerca y viene con nosotros de paseo. En los bosques han pasado siempre cosas muy raras. Ya lo creo. Pero, ¿dónde vas, chiquilla? ¡Ay! No puesta quieta. Anda, vamos a poner la mesa. ¿Así? ¡Ay, va! ¡Qué mollos más grandes! Doña Benita, en este bosque hay hadas. Sí, seguro. Pero no se las puede. ¿Y no más? ¿Y eso qué? Quiere decir duendes. ¡Oh, Jesús! ¡Claro que sí! ¡Dónde los hay en todas partes! Son los angelillos chicos que se tiraron del cielo por equivocación. Se les rompieron las hadas, se les rompieron las hadas y ya no pudieron volver para arriba. Bueno, ¿tú los has visto? ¿Tú los has visto? ¿Tú los has visto? Es muy difícil. Muy difícil porque como tienen el cuerpecillo de creta, ¿eh? Y además se esconden. Pero yo los he sentido yo muchas veces, ¿eh? ¡Qué rico está esto! Pues mira, son los que pierden la cosa. Llaman a los timbres. Encienden la luz. En fin, que como son muy chicos, pues tienen ganas de jugar, ¿sabes tú? Sobre todo con la baraja. ¿Con la baraja? Les gusta mucho la baraja. ¿Qué pasa? Mira. Bueno, ¿y qué? Pero no te des cuenta de que es un duende. ¿Cómo no parece transparente? Bien poco le falta. Voy a cogerlo. No se dejará. Eso ya lo veremos. Duende! Duende, ven! Ich habe einen Schmetterling gefangen. Ich alleine. ¿Qué ha dicho? Vete a saber. Los duendes no hablan como nosotros. Jetzt tu ich sie in eine Schachtel. Parece un niño. Pero qué tonta. ¿Cuándo has visto un niño con ese pelo y con un gorro en punta de más? Pero no tiene alas. Eso es porque se la rompieron al caerse del cielo. ¿No oíste ayer a Doña Benita? A lo mejor le quedan las señales. Déjame verte las alas. Ya. No seas malo. No seas malo. Ayúdame, mujer. Y si es que no se deja. Desabróchale. Se ha escapado. No hay más remedio que encerrarle. ¿A dónde vas, loca? Temos cazado un duende. Bendito serlo. ¿Y cómo es? Muy bonito. Con un gorrito colorado. Ven a verlo. No, no, hija. No. A mí no se me mostraría. Las cosas del otro mundo solo la ven los niños. Espera. Espera. Mira, llévasela. ¿Para qué? Porque a los duendes les gusta mucho jugar. Se vuelven locos con el naipe. Seria, espera. Sí. Y lo conjuráis para que os diga quién es. Le decís. Yo os conjuro para que me digas si eres duende, alma en pena, o espíritu infernal. A ver qué pasa. Bueno, bueno. Y luego dirán que son visiones de una. Yo creo que es un niño. Y dale. Mira, mira. ¿Quieres uno? ¿Qué prefieres, los bombones o las mariposas? Yo creo que los bombones. Dime, dame, 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 dame. ¡Abre la puerta! Ya está. ¡Comme los bombones! Pero primero tienes que entrar. ¡Viva tu forname, dame, dame, dame! ¡F wound! Dime, dame, 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 dame. Pasa, pasa. ¿Habte una palina? Las pueden le ver. Cierra la puerta, Carloteca. Toma uno. Qué bueno, ¿eh? ¡Danke! Sigue, listo. A ver la sala. ¡Ven aquí! ¡Déjame levantarte la blusa! ¡Para eso te hemos dado un bombón! ¡Lásme! ¿No te gusta jugar a la baraja? ¡No! Tú, ¿vienes o no? ¡Lásme, de puro! ¡Los! 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 ¡No te gusta jugar! ¡Qué gusto! ¡Lasme, de puro! ¡Los! ¡Los! ¡Qué fuerza! ¡Los! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡No sé cómo! ¡Ay! ¡Me ha arañado! ¡Hilfe! ¡Hilfe! ¡Yo te confuro! ¡Yo te confuro! ¡Los! ¡Mijo será que le sujetes! ¡Ay! 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 ¡Qué bruto! ¡Penudo mordisco me ha dado! ¡No puedo con él! ¡Ay! ¡Qué patada! ¡Se va a escapar! ¡Ya verás como no! ¡Aguéntalo! ¡Se está teniendo ya! ¡Manuel! 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 ¿Tienes una cadena? ¿Una cadena? ¿Para qué la quieres? ¡O un candado! ¡Da igual! ¿Qué hacen las gallinas? ¡Fuera! ¡Esta es cosa tuya! ¡No, no! ¿Qué haces aquí? ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Que se escapará! ¡Pero que se escapará! ¿Quién? ¡Aparta! ¡Que se escapará! ¡Que se escapará! ¡Que se escapará! ¡Que se escapará! ¡Eres tonta! ¡Nos vamos a quedar sin duende! ¡Pero qué duende! ¡Si es el pequeño de los alemanes! ¡Menuda está su madre! ¡Dos veces se ha pasado a preguntar si la habíamos visto! ¡A la mamá va a hacer! ¡Esta no se va a quedar así! ¡Ya decía yo que era un niño! Lleva dos días sin parar de llover. Y nosotras nos aburrimos dentro de casa. El abuelo de Carlotica, que no sabe andar, y está siempre en su silla de ruedas, dice que vengamos a jugar con él. Pero luego resulta que se duerme. Entonces, ¿para qué nos hace venir? Porque quiere estar acompañado. Es un egoísta. Ven, que te voy a enseñar una cosa. Pisa con cuidado. No vaya a ser que se despierte y nos pille. Todos estos trastos los ponemos aquí. Quita. ¿Ves? Anda. Va. ¿Quién se ponía todo esto? El abuelito, cuando era rey, príncipe o emperador. Otras veces era cosaco, con estas botas. Ah, pero no era el gato. ¡Qué va! Y también don Juan Tenorio, vestida de verde. Oye, que bien te sienta. ¿Tú crees? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonita! ¿Y cómo podía hacer tantas cosas a la vez? Porque sí. Porque era el actor más grande del mundo. Vamos, eso según él. ¿Tú le has visto de pie alguna vez? Sí, con las muletas. ¿Y es tan grande? No creas, normal. ¿Entonces? Es que los actores mienten más aún que las personas mayores. Fuera. Fíjate. Fíjate cuántos pelos hay aquí. Son de muerto. Hija, qué miedo. No seas tonta. ¿Y esta capa? A ver cómo te cae. Va. Será de oro. ¿Y esa barra tan bonita? Yo también quiero ponérmela otra vez. ¡No! ¡Ahora he hecho! A ver cómo me han puesto esto. Han sacado mis trajes y los han tirado por los huevos. Sí, como que eso haya escapado. Para el diablo, ¡agárrelas! ¡Corre, corre! ¿Vosotros a dónde vais? ¡Nos rendimos, nos rendimos! Sí, nos rendimos. La que está rendida y harta soy yo. Aquí tiene usted a estos dos demonios. ¿Y ahora quién limpia todo esto? ¿Eh? ¿Quién? ¡Qué bonito! ¡Una niña con palma! ¡Ay! ¡Qué bocado me ha dado! ¡Será vivo! ¡Nibia! ¡Y ahora se cae! ¡Pero criatura Celia! ¡Recogedla! ¿Te has hecho daño? A ver... ¡Eso no es nada! ¡Dios mío! ¡No gana uno para sustos como vosotras! ¡Ven aquí! ¡Válgame Dios si se ha herido! ¡Traiga algo para curarla pronto! ¡Voy! ¡Es que se ha creído que le ibas a matar, abuelo! ¡Si a mí no me importa que hayáis revuelto las arcas! ¡Mejor! ¡Así no se polillan los trajes! ¡Pero tanto te duele! ¡Es que no puedo llorar de otra manera! ¡Pues te vas a poner muy fea! ¡Llora de aburrimiento! ¿Para qué quieres que vengamos a estar contigo? ¿Para pasarte la tarde diciendo tráeme las gafas, acércame a la ventana, cuéntame algo? ¿Tú te crees que eso es muy divertido? ¡Cierra la puerta Celia! Te vamos a castigar cara al rincón toda la tarde para que no lo vuelvas a hacer No, no, al rincón no, por favor no, por favor que ya no lo haré más, que no lo haré más ¡No, no! ¿Cera una broma? Venga, a ser bueno ¿Pero por qué se pone así? Porque yo tampoco sé llorar de otra manera Ya sabes que soy una rabieta, así no sé lo que digo Yo también puedo ser muy divertido, ya veréis Carlotica, tráeme las muletas Bueno ¿Y estos pelos? ¿De quién son? Ah, las pelucas, las hacían es profeso para mí Date la vuelta Qué hombre más inútil, por Dios, ayúdame Venga, empuja ¿Así? Échame por encima el manto y tráedme el cetro y la corona, sin eso no puedo trabajar Tratadlo bien ¿Qué es el manto del rey Magde? ¿De quién? Ya lo has oído, de un rey Sí, pero ¿de cuál? ¿Qué más da? Ya está Toma ¡Tira, Celia! Cuidado, cuidado Pero tirá más ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Me vais a matar, cuidado ¡Aquí! Pero es que hubo homicida, fiero, cruel y tirano que consacríle la mano osó quitarte la vida ¿Cómo es posible irme? ¿Cómo, cómo pudo ser que quien a mí me dio el ser quisiera matarte a ti? Todos los que estáis aquí Besad la difunta mano de mi muerto serafín Esta es la Inés Laureada Esta es la reina infeliz que mereció en Portugal reinar después de morir ¿Era una adivinaza? ¿Era una adivinaza? Por fin ha salido el sol y todo parece nuevo Doña Benita dice que es el veranillo de San Miguel pero lo mejor es que con el buen tiempo han llegado también mis papás ¡Papá, mamá! ¡Hola! Celia, hija ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola, pequeñita! ¡Hola! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mira! Es de París, ¿verdad, mamá? Del mismo au printemps Entonces lo llamaré Puppé y hablaré con ella en francés ¿Me has traído también las postales? Claro que sí, pero las verás Pablo, fíjate quién viene ahí ¡Mira! ¡Mira quién ha venido! ¡Casi anda el solito! ¡Casi anda el solito! ¡Casi anda el solito! ¡Anda! ¿Qué tal ha ido todo, Benita? Divinamente ¿Qué tal se ha apartado Celia? Regular ¿Regular tirando a mal? Si usted lo dice ¡No! ¡Ay, el mío! No la disculpes, Benita ¡Ay, no! ¿Qué es lo que ha hecho? Pero por Dios Pablo, no está para comérselo Escucho, ven aquí ¡Qué malo! 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 El jardín está precioso, Manuel Muchas gracias, señora Pero habría que hacer un emparado Y también tendríamos que rotejar la casa Antes de que venga el frío Sí, sólo nos faltaba meternos ahora en obras Disculpa mía, se escaparela y perdí la cabeza Pero como tú me animabas Pues claro, mujer, no faltaba más Ya habrá ocasión de recuperarse Aunque tendremos que apretarnos un poquito el cinturón ¿Y eso? Oye, ¿no podía trabajar yo también? Entre los dos ganaríamos mucho dinero Anda, mira, pues eso es una buena idea ¿Qué es lo que sabes hacer tú? Ven aquí Adiós, madre, hasta el sábado ¿Yo en la muda? Les cuido ¿Qué es lo que se pueden encontrar? No, 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 no ¡Unивает el priño! ¡Sin pecado concebida! ¿Quién viene? ¿Qué se te ofrece? Vengo a preguntar si necesitan criada. Jesús, ¿y qué sabes tú hacer? Se acunera a un niño. ¿Cuánto pagan? Aquí no hay ni niño ni dinero. Pues lo siento, perdone. Ah, espera un poco. ¿Ves aquella casa? Mira, aquella. Pues pregunta allí por la Rafaela. Gracias. Buenos días. ¿Qué quieres tú? Ponerme a servir. ¿No necesitan una criada? Mal no vendría, desde luego. ¿Te mandan tus padres? Cada día os ponen más jóvenes. ¿Y cuánto quieres ganar? Cinco pesetas. ¿Cinco pesetas? Mira, te daré tres porque no creo que valgas pa' mucho, la verdad. Como usted diga. Educada sí pareces, pero estás muy flaca y muy descoloría. Y qué manitas. ¿Es que has estado enferma? No sé, señora. Pues hija, no sé que te noto que no me se hace natural. Bueno, si no déjalo, ya buscaré otro sitio. Espera. Anda, pasa. Ya veremos lo que hice mi marido después. Ven conmigo. ¡Qué guapo! Ven, Cirila, ven. Y verás, y verás a un oficial. Ven, Cirila, ven. Y verás al teniente más marcial y que te quiere de Chipén. Ahí, quita, que me haces daño. Quita. Déjame, déjame. Ahí, quita. Ale, muy bien. Ya se ha dormido. Vaya, tí es buena mano. Pues anda, tráeme el cazo que vamos a hacer la papilla. Ve a ver si hay algo más en el cajón. Ahí. En aquel. Ah. Para la papilla no hay nada. Tú trae lo que haiga. Se dice haya, no haiga. Anda, Dios, con lo que sale esta. ¿Qué más dará? La cebolla es siempre sana y hace mear mucho. Y luego una miaja de vino para que crezca con fuerza. Le va a hacer daño. Los bebés toman fosfatina. ¿Y tú cómo lo sabes? Es que tienes hermanos. Sí, uno. Más rico. Y le dais fosfatina. Entonces, ¿por qué te ponen a servir? No me pega eso. ¿Y a usted qué más le da? Le he dormido al niño, ¿no? Y si se despierta, le sabré entretener. Vaya pico. Pareces talmente una maestra escuela. Toma, vete mandándolas y calla. No sé. ¿Qué no sabes pelar patatas? Pues, ¿qué te han enseñado a ti en tu casa? Otras cosas. Sabrás ir al romeral, por lo menos. Ya preguntaré. En saliendo hay un atajo a mano zurda. Y esto seguió. Coges la cabra y te la traes para acá. ¿Pero se querrá venir conmigo? A ver, ¿qué otro remedio le queda? Anda, espabila. Oye, chicas, ¿dónde está la mano zurda? Bueno, da igual. ¿Dónde cae el romeral? ¿De qué pueblo eres? De ninguno. ¿Por dónde se va? Por ahí. Muchas gracias. ¿Qué chica más rara? Debe ser titiritera. Anda, que no es duro servir. Si no fuera, ¿por qué le pagan a una? Sabrás volver, ¿verdad? Porque yo estoy más perdida que Pulgarcita. Pulgarcita, que me haces daño. ¿Me vas a tirar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me muerdas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vete loca! ¡Vete loca! ¡Esta! ¡Vete quieta! ¡Mírenla! ¡Ahí la tiene! Ya me habían dicho que las cabras estaban locas, pero esta parece de remate. ¡Buena cabra! ¿Te echo algo? No, lo que pasa es que no hay quien pueda con ella. Agárrala. Ya está. Venga, todo el mundo a casa. Sí, pero antes tendría que cobrar mis tres pesetas. Es que hemos gastado mucho este verano, ¿sabe? Así es que está bien, ¿no? ¿Vestida de gitana? Bueno, eso no es grave. Ya. Pero, ¿algo más? Nada, ¿verdad? Bien, pues, muchísimas gracias. Sí. Sí, sí, aquí estaremos. Buenas tardes. Yo no puedo más, de verdad. Y encima se me ocurre venir hoy. No, si es que da igual. Cada día es un disgusto. Ya ha aparecido, Benita. Y se encuentra bien. ¡Ay! Bendito sea el santísimo sacramento. ¿Ha oído, Juana? ¿Que ha aparecido a la niña? Si fuera mi hija, se iba a enterar esa de lo que vale un peine. Díselo tú, Julia, que eres su hermana. No hace falta. Ni quiero, ni me gusta, que las monjas entontezcan a mi hija. ¿Comprendido? Te equivocas. Por lo menos aprendería disciplina que buena falta le hace. Una amiga tiene a su hija en ese colegio. Está encantada. No me calentéis la cabeza, por favor. Es que hay que decidirlo pronto. El curso se echa encima. ¿Podemos darle otra oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Ay, parece mentira! Las cosas que se pueden acumular en un verano en una casa. ¡Qué atrocidad! Aquí las tiene usted. Tú como el jueves, siempre en medio. Doña Benita, cuéntame algo. ¿Para cuantos estoy yo? ¿No ves que nos vamos dentro de tres días? ¿Os veis vosotros? ¿Y tú también? Sí, ya. Pero a otro sitio. ¿Pero qué hace usted ahí en medio? ¿No ve que este es el mar y se va a mojar? Hay que ir por la orilla. Así. ¿Ves? Y ahora cruzaremos el puente para irnos de viaje. Entonces allí había una pradera muy grande como esta. ¿Ves? ¡Vamos, Cuchillitín! Y nosotros éramos dos vaquitas. Mu, mu, mu. ¿Lo ves? Din-don, din-don. Din-don. Y nosotros nos revolcábamos a un lado y al otro. Así. ¿Ves qué divertido? Ahora los dos. Anda, ven conmigo. Din-don, 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 din-don. Ahora nosotros pasábamos en un coche. Un pabú. ¿Ves? Mira qué bonito. Se es casi igual que el de papá. Al. Al. Arriba. Baja. Ay. Yo conduzco. Y desde aquí decíamos adiós a las vaquitas. Adiós. 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 Ayén. ¿Las ves? Mírales qué bonitas. Ba, ba, ba. Calla, si tenemos un coche mejor. Ya verás qué bien se va en este. Vamos, Ben. Venga. Hijo, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Oye, no te bajes. Así irás mejor. ¡Listos! ¡Vámonos! Esto es un descapotable blanco, tapizado de seda, con cuatro ruedas de plata. Y vamos a mil por hora atravesando el desierto. ¡Ay, espera! Se me olvidaba que no podemos ir a la China sin cantimplora. ¿Verdad, Riquín? ¿Un viaje tan largo? Deja que yo la abra. Toma. Te gusta, ¿eh? Ahora yo. Trae. Toma. Toma, vino. ¿No te gustaba tanto? Toma, Mac. ¿Te está muy fresquito? ¡Y marcha otra vez! ¡Ahí va! Ten un poco de cuidado, hombre. A ver... Nada, no ha sido nada. Ha sido por beberte la cantimplora. Además, el barro es bueno para el cutis. A pesar de todo, Cuchifritín tuvo fiebre varios días y todos andaban muy asustados. Y a mí, una vez en Madrid, me llamó papá a su despacho. Hija mía, no me has dejado otra salida. Lo sabes, ¿no? Bueno, pero... Tampoco es el fin del mundo, tío. Las monjas te tratarán bien. Y mamá y yo iremos a verte los domingos. Si eres buena, claro. Y estoy seguro que lo vas a hacer, ¿verdad? Sí, yo lo sé siempre, papá. Y 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 yo lo sé siempre, papá. Gracias.